Hola a todos, muchas gracias por cliquear en este video Hoy les traigo otra partida de Slidespire Pero no cualquier partida Esta partida de hecho me encantó La razón siendo por una reliquia que conseguimos en particular La verdad es que es una reliquia bastante rara Y solo la consigues de los jefes Pero es bastante buena Les explico un poquito Básicamente nos permite jalar dos cartas extra todos los turnos Por lo cual es una de las razones por que me gusta tomar esta reliquia La otra, que no es tan buena O podría llegar a ser buena Todo depende de como lo ves Hace que cada vez que jalemos una carta Su costo sea completamente aleatorio De entre 0 a 3 Esto puede hacer que cartas muy caras valgan muy poquito O que cartas muy baratas valgan mucho Ahora, gracias a esta partida O la razón en por qué quiero que vean esta partida Es porque de hecho logramos conseguir un par de reliquias Y también unas cartas que de hecho nos permitieron Jugar un poquito más con esta mecánica Y la verdad nunca había experimentado algo como esto Y este es un ejemplo de por qué me encanta tanto Slade Spire Entonces por eso les quería mostrar esta partida Para que vean un poco cómo funciona esta locura con esta reliquia Y ya verán cómo es que logramos llegar relativamente bastante lejos Y de hecho se volvió una de mis partidas favoritas Lo que me encanta tanto de Slade Spire Es que cada partida es única Como esta, nunca había jugado algo como esto Entonces se las quería compartir Eso es todo por mí Quédense hasta el final del video Porque la verdad A través de todas las rondas Fue una locura Y ahora sí Vamos al video Y vamos a pasar Nivel 2 Con el Defectuoso A ver qué tal Porque la última vez Tuvimos bastantes dificultades con él Porque significa que podemos ir a una tienda Temprano Sacar una carta Y Que también tenemos Recibe una carta rara Aleatoria Uy Sí, también bueno Pero no Creo que me voy a ir por la maldición ¿Cuál nos dio? Injugable Etheria De hecho no está tan mala Para ser honestos Y de ahí Aquí tenemos un doble elite Posible triple Uy sí Y doble tienda Es lo único que no me gusta Me gustaría solo pasar por Una tienda Pero lo bueno de aquí Es que pasamos por una fogata O me puedo ir por aquí Pero por aquí También sería solo un elite Ok Sí, no doble tienda Si en la primera tienda no encontramos nada muy bueno Pues Ni modos Uy Vamos a sufrir un poco de daño Por el inicio que recibimos de estas cartas Doble defender Bien, bien Golpe Y ya solo necesito Un Doble Descarga Ahí está Perfecto Bueno, uno de daño No fue tanto como pensé Un tajo se antoja No Este, vamos por el algoritmo genético Para ir Stackeándolo Uy, qué bueno Descuentos en la tienda Me gusta este inicio Uy, tenemos con la cabeza Fría Y un desfragmentar Voy a comprar esos dos Y me voy a quitar un golpe Ah no Me quería quitar la Maldición Uy Bueno Tenemos la siguiente tienda Para quitarnos la maldición Rayos, rayos Se me Fue por completo Haciendo los Haciendo los Rayos, rayos Uy Siempre sale en el primer turno Que de hecho no estuvo mal Todavía pudimos usar las cartas Que queríamos Tenemos un rayo Esta Y Algoritmo genético Queremos Comenzar a incrementar Esa defensa Poco a poco Perfecto Vamos a Defendernos Simplemente Seguir aguantando golpes Tenemos aquí Un doble descarga Un golpe Podemos usar otra Cabeza fría Dejamos uno de vida Uy, uy Tranquilo Nos quería dar un golpe bueno Un buen golpe A ver Quiero un romper Romper siempre me gusta Para ser honestos Así que vamos a Consiguirnos un romper El romper siempre es bueno Ay, si Nos podemos ir por aquí Y de aquí Vemos Ese A ver Cabeza fría Por ritmo Ay Supongo que un defender Bloqueamos casi todo Cuatro de daño No está mal Uy, perfecto Acabo de solo poder matar al mini Al pequeñín Está bien Usamos todo Y de menos solo sufrir uno de daño Bastante bueno Bastante bueno Oh, rayos No está tan bueno Vale Vamos otro turno Y ahí está Perfecto Uy, glaciar me gusta Podemos irnos Glaciar Ventisca Y hasta ahora me está gustando Como va el deck Vamos a irnos contra el otro elite De aquí Este con este Perfecto De hecho Esta maldición no me molesta tanto Digo Solo es una carta que no podemos usar Pero Honestamente No nos perjudica tanto Porque desaparece una vez que Nos aparece Supongo Vamos a usar una de estas Jalamos más cartas Un golpe Perfecto Estos orbes Nos van a ayudar bastante Aunque de hecho Tal vez como ahorita soy Para mover Para que puedan ver los orbes Ahí está No se debería de morir Ahí está Listo ¡Eh, Alexi! Muchas gracias por estar Otra vez aquí Me alegra Uy, un reciclar Reciclar siempre me encanta Me fascina reciclar El hecho de que pueda Agotar cartas Se me hace Increíble Entonces Miren, ven Reciclar Podría Reciclar el defender Dos rayos Ahí está No sé si quiero usar todavía Este Tengo algo Que planeo Hacer No Creo que le voy a dar un romper Y ya Lo levantamos No sé si use mi Poción de focus Tal vez sí Contra este Nos conviene bastante Así que vamos a usar nuestra Poción de focus Más que nada Por la defensa Nos ayuda bastante Casi casi Lo que hemos completo Porque ahora nos da Cinco de defensa El Orbe de escarcha Entonces Y mira Ahora Nos quiere pegar Pero podemos Simplemente Tal vez usar Un Cabeza fría Reciclamos Uno de los defender Rechamos el algoritmo Para usarlo Necesitamos usarlo Para que se vaya Estaqueando Pero sí ¿Cómo estás Ronnie? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Pero sí Este sí tiene un jefe Bastante fuerte Al final diría yo Más fuerte De lo que Uno esperaría Ahí está Perfecto Muy bueno Tormenta Nos permite empezar Con un poder Ese es muy bueno Porque quiero ver Si aquí tenemos Un poder Tenemos el Conocimiento parcial Creo que sí Me voy a ir este Y voy a empezar Con este Desfragmentar No quiero empezar Con ese Porque este es bueno Porque nos da Cuatro de focus Si no se acuerdan Antes el focus Nos ayuda A que nuestros orbes Tengan un punto extra En sus habilidades Déjenme ver Entonces sí Nos da cuatro de focus Pero ahora Cuando lo usemos Vamos a perder Uno de focus O uno de concentración Cada turno Entonces Es bueno Pero también un poquito malo Entonces tenemos que tener cuidado Bueno ahora sí Me voy a quitar La maldición Que conseguí Porque obviamente No la queremos Y creo que Encontramos la solución A ese problema Cada vez que jugamos Un poder Un ataque Y una habilidad El mismo turno Elimina todos Nuestros debuffs Y de ahí Creo que me voy a llevar Un Unos buenos instintos Nos da defensa Y cuesta cero Si no le gustan Las cosas gratis Pues me siento Bastante bien Con el deck El anterior elite No nos hizo nada Esperemos que Este combita No nos haga mucho En este turno Creo que No voy a usar Este Me voy a Deshacer De este Bastante mal Primer turno Para hacer honestos Contra este compañero Esperemos No nos perjudique En el futuro Dios Donde están mis ataques Es lo que necesito Se lo voy a dar Un golpe Y solo voy a usar El glaciar Recuerden que Cada vez que usamos Una habilidad Este copita Se vuelve más fuerte Entonces no queremos Usar Tantos Pero usé el glaciar Porque nos va a dar 6 de defensa Todos los turnos Entonces de esa manera Aseguramos un poquito Nuestros Nuestra defensa Nos hace 2 de extra daño Todos los turnos Pero también nosotros Ganamos 6 de extra defensa Todos los turnos Entonces yo creo Que es como un Va a ser 9 Más 4 Lo matamos Ahí está Perfecto De hecho nos fue bien Tuvimos suerte Con sus ataques De aquí nos vamos A autorreparación Quiero un par Más de poderes Para poder activar Los granulos naranjas Entonces Necesitamos eso Cada vez que obtengas Una maldición Incrementa tus puntos De vida máxima Por 6 No Creo que me voy a llevar La llave Para ser honestos No gracias Mejora 2 cartas Sí por favor Uh bien Un buen romper Mejorado Ese siempre es bueno Creo que aquí Solo nos vamos a Defender Estamos sufriendo Un poquito de daño Pero por suerte Agarramos el reparar Entonces Ahora nos podemos Comenzar a curar Un poquito Entonces miren Aquí No tenemos un ataque Si no se usaría Este Pero de hecho Otra vez creo que Lo voy a usar Porque no creo Que vayamos a Tener más de 3 turnos Contra estos Entonces Ahorita podemos Aprovechar ese daño Que nos va a dar Un poco de defensa Sí hacen 8 cada uno Tenemos ahorita 5 de concentración Ahora perdemos 4 Podemos irnos Con la cabeza fría Ese es un defender Podemos Usar Autoreparación Autoreparación Ese es un poder Voy a reciclar Este Defender Y voy a dar Un golpe Neutralizando Y quitándonos El debuff Y de hecho Sí funcionó Nice Muy bueno Muy bueno Y lo matamos Ahí está No manches Qué buena Uy deshacer Por favor Me encanta deshacer Deshacer es buenísimo Chicos De aquí Creo que voy a mejorar Mi desfragmentar Porque siempre lo voy a tener En el turno 1 Entonces siempre planeé Usarlo Turno 1 Vamos contra Los elites De Fuego Uy Este va a ser un enfrentamiento Un poco difícil Pero estoy Dispuesto A enfrentármeles Con este combo Que tenemos Vamos a ver Si lo podemos Hacer Ok Creo que es bastante Posible Entonces Perfecto Así lo mantenemos Esto es Lo que les dio El buff Por ser de fuego Es que tienen 4 de metalizar Entonces cada turno Van a ganar 4 de defensa Perfecto Pero nosotros Vamos bien Ok Entonces tenemos Autoreparación Tenemos un ataque Nos va a salir Este Entonces ahora Si podemos usar El conocimiento parcial Para incrementar Esto Tenemos un golpe Vamos a usarlo Y voy a usar Reciclar Para quitarme El defender De hecho Y así ya Pierdo O no gano Ese debuff Y voy a usar Algoritmo Genético Para bloquear Por completo Y ahora ganamos 16 de defensa Porque tenemos 6 de concentración Y hacemos 9 de daño A un enemigo Random Todos los turnos Entonces Bastante bueno Si me lo preguntan Voy a seguir Intentando Mantenerme Con 2 de escarcha Porque eso asegura Que cuando estos Dos me pegan Vamos a tener Casi por completo La defensa Aprovecho tal vez Voy a consumir Uno Y voy a usar Doble carga A ver si mato A uno Ahí está Y un golpe Perfecto Ahora solo estoy Buscando mi reparación Para poderme curar Un poquito Al final Del turno O de la batalla Es lo único Que busco Entonces realmente No quiero matar Este todavía Y va Ahí está Si nos curamos 7 al final Del turno Que es Es bueno Es bueno Muy bueno Vamos a reciclar Esta Sin querer Consumí Mi rayo Porque quise Jalar una carta Extra Entonces Tal vez Eso estuvo bien Uh Barra de tungsteno Una de mis De mis cartas Favoritas Creo que voy a ir Contra cabeza fría Me gustan Las cabezas frías Uy Estos compitas Van a querer Alocarse Alocarse Creo que puedo Matar a uno Si voy a matar A uno Con mi poción Sé que solo Voy a usar un ataque Pero matamos A uno Entonces Ok No mucho daño Estamos bien Ah mira Perfecto Aquí matamos A otro Está con una doble Carga Deberíamos de matar A uno Perfecto Usamos Un deshacer Ahí está Bastante bien Ok Entonces ahora podemos No No puedo usar Es Bueno Si lo puedo usar Para ser honestos Porque simplemente Ah Tal vez voy a quitarme El glaciar Si gano uno más De energía Puedo usar esto Bueno Ya solo un turno más Uh Bien Algoritmo genético Ahí está Un golpe Perfecto Una Carga de batería Una carga de batería Siempre me gusta Siempre me gusta Tener esa extra energía Vamos a mejorar Se me antoja El reciclar Honestamente Si quiero mejorar Ahorita Bastantes cartas Casi todas De hecho Mi deck ya me gusta Me gustaría solo Quitarme cartas Y ya Pero tal vez El conocimiento parcial Porque sube De 4 a 5 Y sabiendo Que lo podemos Quitar el debuff Bastante bueno Eso es Solo echar Un romper Al slime No Mejor Si Usaré Autorreparar Ahí está Esto no se ve Muy bien No muy buenas manos Para ser honesto Creo que voy a reciclar Un golpe Voy a Creo que Tomamos una carta Y vamos a solo Deshacer Nos va a dar un golpe Está bien Podemos tomarlo No pasa nada Y ahora Podríamos hacer Nuestro combo Entonces Conocimiento parcial Puedo usar Con la cabeza Fría Para jalar una carta No De hecho no creo Que quiera jalar una carta Me voy a poner Este para tener Unos extra de energía El siguiente turno Y ahí está Entonces ahora Nos guardamos Tenemos 7 De concentración Bastante bueno Si me lo preguntan a mí No Estaba viendo Si lo voy a partir Pero no Lo dejé a 3 De que se partiera A la mitad Ok Rayo Y doble golpe Queremos una buena partida Voy a ver si me puedo tomar Uy El frío Repentino Así Descargamos el rayo Hacemos Extra daño Y los partimos En 30 Entonces Es bastante buena Partida Voy a usar Esa Recyclamos este Para conseguir Extra energía El siguiente turno Y este si se va a partir Que tal vez No era lo que quería Ah bueno Vamos a matar a uno Fácil Y Gasto estas dos Ponme una carta extra Voy a usar ya El algoritmo Porque Ya es como se dice Ya es hora Voy a pegarle a este Vamos otra carta Otro golpe Ahí está Un golpe más Podría usar Escoso Y energía extra El siguiente turno Perfecto Ahí está Nada mal Uh Agitación del núcleo Este también es bueno Nos da Un artefacto También plasma No me molesta Pero Significa que Necesitamos encontrar Unas cuantas cosas Que nos den un poco de Energía Pero si logramos Tal vez si me voy Un golpe meteoro Golpe meteoro Siempre es bueno Uy 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 Creo que no voy a tomar El ojo de sepertija De hecho nos ayudaría Bastante Porque tenemos Varias cartas Que cuestan Bastante Creo que si lo vamos a tomar Vamos a intentar Jugar una partida Con este Este es un Artefacto Bastante Único A ver si lo logramos Pasar Este personaje Le gusta De hecho Bastante Este ojo Porque él Tiene muchas Cartas Caras Entonces lo que hace Este ojo Nos permite Robar dos cartas Extra Este De todos los turnos Pero Comenzamos Confundidos Entonces Si estamos Confundidos Que no sé Si logremos Si tengamos Un artefacto Al inicio del turno Si lo neutralizan No estoy seguro Si así funciona Pero bueno Empezamos el combate Confundidos Y lo que hace Estar confundido Es que cuando robamos Cartas El coste De esas cartas Es completamente aleatorio Entonces puede valer De uno O de De cero A tres Entonces Un poco peligroso Si me lo preguntan Si Un poco peligroso Pero como tenemos Cartas Que por lo regular Son bastante caras Como Esta vale dos Esta vale tres Esta vale cinco Esta vale dos Todas esas cartas Por lo regular Como el golpe meteoro Si logramos hacer Que valga un poquito menos Siempre es muy buena Y como se dan cuenta Ahora estas cartas Valen cero Vamos a usar esta Golpe meteoro Vale cero Voy a usar desfragmentar Para Aprovechar Un poco más Mis orbes Y lo neutralizo Y ya no Oh Entonces si uso Los granulos naranjas Voy a neutralizar El efecto De De ese Entonces de hecho Podemos elegir Si queremos Quitarnoslo En cualquier momento Realmente Entonces de hecho Fue buena Tal vez Pensarían Que no nos va a ayudar Ahora que de hecho Vamos a neutralizar Algo que estamos pensando Que nos puede ayudar Pero realmente El jalar Dos cartas extra Es por si solo Una muy buena reliquia Entonces Eso me Me fascina Que solo tengo que jalar Dos extra cartas La otra reliquia También hubiera estado buena Que nos agrega Un espacio De Nuestras Nuestros orbes Cada dos turnos Ese también es bueno Pero en este caso No me quejo De lo que nos salió Ah De hecho Creo que puedo Defenderme con esto Y un golpe Y ahí está Me quiero quedar Mis tres de energía Acá Entonces ya no estamos Confundidos Ey No me quejo Ah Podemos usar No Tal vez no Voy a ver si me sale Un ataque Ahí está Entonces Usamos una habilidad Usamos un poder Y usamos un golpe Y neutralizamos Ese efecto Fabuloso Ah Creo que voy a usar El algoritmo Para bloquear Por completo Y voy a usar Un deshacer Nada mal Y el golpe De mi turito Vale cero Entonces Estas cartas Que le cambió El costo Ahora van a valer Eso Por el resto Del turno Wow No pues No me quejo No me quejo Que buen golpe Le metimos Y un rayito Vamos a usar Todo Ahí está Ya lo matamos Ok Interesante Interesante Lo que estamos No creo que voy a tomar Ninguna de estas Vamos a ver Si nos sale Un buen evento Ah Hoy es el día Que debo resolver La deuda Con el asesino De mi mascota Preciosa Fideos Hasta entonces No puedes pasar Ya que eres El testigo de fe Porque no apuestas Quien ganará Oh Entonces puedo apostar A que gane el asesino Y me van a dar 100 de oro Con un 70% De probabilidad O puedo Apostar a que gana El dueño De la mascota Con menos probabilidad Pero voy a ganar más Voy a apostar Por el El dueño Por Dame tu fuerza Fideos Por favor No El dueño Murió No Que sad Que triste Un F Por el El compita Ah Que querré hacer aquí Creo que voy a hacer eso Solo reciclaré un golpe Ahí está Tengo que tener cuidado Porque todos estos Costes Nuevos Va a ser lo que ahora Van a valer Las cartas Vamos a jalar otra carta De hecho no me quejo De esas Pero esta si la voy a gastar Esa no Ya pronto debería de salir El golpe meteoro Que nos vale Uno Eso me gusta Vamos a usarlo Efectivamente Bloqueando por completo Y creo que voy a usar El deshacer Para guardar estas cartas Para el siguiente turno Ojalá me salgan Cosas Decentes Entonces puedo Usar auto reparar Que es el único poder que tengo Puedo reciclar Un defender Y le puedo dar Un golpe Y ya me quita Los debuffs Usar Con la cabeza fría Se nos va a hacer Un poco de daño Este compa Bueno Está bien Está bien Nos va a hacer Uff Trece Pero nos vamos a curar Siete Entonces no está tan mal Y creo que ya lo deberíamos De poder matar Tenemos conocimiento Parcial Un golpe Y Puedo usar Con la cabeza fría Ahí está Neutralizamos el efecto Me llevo uno extra de energía Para el siguiente turno Y mantengo estas cartas Que pego en la mano ¡Eh! ¿Cómo están? Si no Hola, hola Va a desfragmentar Me parece perfecto Nos defendemos un poco Un Rayo no está mal Esto vale cero Un poco de extra de cáncer El siguiente turno ¿Por qué no? Y ¡Pah! Ah, no Debería haber usado Bueno No pasa nada No pasa nada Podría usar otro deshacer El ojo Definitivamente Ya no sé si me gustó tanto Está un poco raro Jugar con él Pero vamos a sacar Lo mejor de él Ah No sé si quiere otro Si quiere otro deshacer Pero de hecho No está Tan mal Tal vez sí Otro deshacer Se me hace muy buena Ah Definitivamente Creo que si queremos Ir por elites Ah No vi mucho ¿Por dónde? Uf Casi Todos los caminos Es doble elite Excepto acá Ok Podría hacer eso Voy por acá Sacaré este elite Y ya veo Si quiero el tercero Sí, sí, sí Vamos por acá Elimina una carta De tu mazo O mejora los defender Y los ataques No Eliminar Ah Creo que te los voy a quitar Un defender Ahí está Tenemos muchas cartas De defensa Entonces no No lo ocupamos Uy Ahorita estaría bueno Sacarme Este El efecto Pero necesito Un ataque Por favor un ataque Ay sí Let's go Ahí está No Y voy a reciclar este Perfecto Y Ah bueno Él nos va a confundir Esta es la serpentija Literalmente su ojo Entonces Nos va a volver a echar El efecto Ah Bueno Voy a hacer este Para mantener estas dos cartas Para el siguiente turno Tanto siquiera tengo defensa Para el siguiente turno Nos va a volver a confundir Ah Y de aquí es donde Nosotros queremos ver Si nos queremos quitar La confusión No Todavía no No sé si quiera mantener Entonces voy a usar Esta carta Vamos a jalar otra A ver si sale algo decente No Y pues creo que un golpe Para ir haciéndole un poco de daño Pues nos volví a confundir Así que A ver qué le hacemos Bien Nos salió golpe Meteoro Tal vez ahora sí queremos Sí Hagamos eso Quitémonos La Maldición De la confusión Entonces Hacemos El conocimiento Golpe meteoro Y Deshacer Y ya Nos limpiamos de eso Voy a quitar este golpe De acá Ahí está Para el siguiente turno Perfecto Y podemos usar Creo que solo voy a usar Este Autoreparación Podría tal vez Usar un poco más de energía Sí Voy a consumir estos dos de energía Para Bastar los tres Todos Y Quiero un poco de energía extra El siguiente turno ¡Eh Alexis! Creo que la confusión De las aprendizas Es realmente peor Que la del ojo Porque tiene más probabilidad De que salgan Cartas de dos o tres De costo En serio Según yo es misma confusión Pero Tal vez podría estar equivocado No sabía que a poco Así funciona Nice Ahí está Facilito Facilito Un compilador Controlado No No creo que necesitamos Jalar más cartas Porque tenemos las dos Los dos deshacer Entonces eso nos resuelve Un poco Nuestros Problemas ¿Pero cómo estás Alexis? Hola ¿Qué tal? Bienvenido al stream Sí, feliz fin de semana A todos ¿Cierto? Ah Que quiero Estos van a ser Un poco molestos Me gustaría De hecho ahorita Quitarme la confusión Creo que sí puedo Completamente Entonces voy a Del golpe de meteoro Desfragmentar Y cabeza fría Porque el meteoro Nos va a valer uno Y este vale cero Entonces Y en cuestión De estas otras cartas Esta es la única Que nos va a valer Un poco más De lo normal Y no me quejo De eso Entonces Ah Me podría echar Una poción Esta sí va a requerir Unas cuantas pociones Estos son un poco Problemáticos Nos vamos por glaciar Extra defensa Le damos dos golpes A este compañero Ahí está Y tal vez Nos vamos a tener que Tomar otra poción O Tal vez ya está Ganamos extra energía Jalamos una carta extra Ahí está Bloqueo perfecto Vámonos Ok Podría usar este Tengo un golpe Un poder Y un defender Sí Sí podemos usar eso Ok Esta Atamos a este Y podemos incluso Usar este Deshacer Ahí está Y creo que así Nos quedamos Me gustaría tener este Para extra energía Así nos quedamos Hasta ahora vamos Bastante bien Bastante bien Se me lo preguntan A mí Podemos reciclar La herida Para sacernos de ella De ahí Tal vez si me gustaría Usar unas cuantas extra Un poco extra De energía Ojo Hubiera podido haber Deshecho esta También No hubiera estado mal Creo que así Nos quedamos Seguimos pegándole Al de la izquierda Gracias rayo Aprecio Ya no tengo cartas O espacio en mi mano Está bien Es entendible Con la cantidad De cartas Que nos mantenemos Creo que esta vez No voy a mantener Voy a usar mi algoritmo Genético Para asegurar Que ganemos la defensa Yo creo que sí 89 de defensa No No nos van a pasar Estos compitas Al fin Salió el golpe meteoro Este No, no lo voy a matar Bueno Golpe meteoro Lo matamos De la Otra forma No pasa nada Si no se puede De una De la otra Ahí está Ok Ponemos una carta Ponemos otra carta Ponemos otra carta Y Deshacer Y podemos pasar Unas cuantas cartas Ahí está Y golpe meteoro Ahí está Incensario Ese es bueno Uh Electrodinámicas Sí Sí, sí, sí Recuerden que si vemos Cartas caras Casi por lo regular Siempre las vamos a querer agarrar Porque pues tenemos el ojo de confusión Entonces puede hacer que valgan Uno o cero También pueden hacer que valgan tres Pero ese es el único En donde perdemos Entonces tenemos Más probabilidad De que de hecho nos ayude Entonces vamos por este lit Y de hecho me gustaría mejorar ¿Qué mejoramos? ¿Qué mejoramos? ¿No? ¿No electrodinámicas De una? Sí Vamos a mejorar Necesitamos un poco de daño Y electrodinámicas Resolve un poco ese problema Entonces Hmm Esto no sé si lo quiero hacer Pues sí Podría usar Electrodinámicas Defender Y un golpe Me quito la confusión Voy a Desafortunadamente No Voy a perder un poco La confusión Con estas dos cartas Pero Está bien Bueno Y también el golpe Meteoro Pero creo que podemos Resolver eso Uy ¿Cómo resolvemos eso? Ah No Sí, ya sé Podemos Deshacer Y carga de batería Mantenemos eso Y ahora Oh Podría reciclar El romper No Reciclemos El deshacer Así puedo usar El meteorito Ganamos La extra energía Ahí está Logramos sacar El meteorito Este compita Todavía no nos ha atacado Entonces eso es bueno Uy Perfecto Tenemos Golpe meteoro Conocimiento parcial Y Una cabeza fría Para neutralizarlo Ahí está A ver si sacamos esto Vamos a ver si sacamos Un ataque Está bien Está bien A este punto ya lo podemos Solo matar Ahí está Sencillo Vámonos Bastante bien Bastante bien Una pera Una perita Yo creo que así Seguimos Un kunai Me gusta Y ahora sí podemos Mejorar Tal vez ahora sí Voy a mejorar Reciclar Porque la anterior vez Logramos quitarnos La confusión Antes Y con ese Podemos asegurar De usar el meteorito Si es que no lo tenemos Vamos a desfragmentar Golpe Y Deshacer Este va a ser Un poco problemático Vamos a tener que ver Qué es lo que hacemos Podríamos solo sufrir Un poco de daño Pero sacar el golpe Meteorito Sí Creo que sí Sufrimos un poco de daño A cambio de Asegurar El futuro De esta Podemos usar Electrodinámicas Creo que podemos usar Casi todo Glaciar Romper Golpe Golpe Algoritmo Ahí está Y ya casi Lo dejamos a nada Ahí está El otro Golpe meteoro ¿Lo mataríamos? No Nos va a volver A hacer daño No sé Si quiero usar El golpe meteoro Otra vez Vamos a usar Un golpe normal Es con la cabeza Y Vamos a glaciar Simplemente para defendernos Porque con el romper Ya lo matamos Entonces Vamos a esperar Que salga esa carta El problema Es Un conocimiento Perfecto Y deshacer Y creo que con eso Bloqueo perfecto Porque ahora ganan 9 de bloqueo Por cada uno Entonces estamos bastante bien Y Sé que ya lo podemos matar Nos va a hacer 30 Estos nos dan 24 Entonces con este Pero me gustaría sacar la reparación Eso es algo que quiero Carga de batería Para el siguiente turno Y Creo que ya ¿Verdad? Un poco de exadefensa Ok Vamos a aguantar otro turno todavía Entonces Vamos a pegarlo un poco Voy a usar Con la cabeza fría Mantenemos Con la cabeza fría Ok Tenemos el incensario Entonces Por eso nos hizo Un poquito de daño No Todavía no Ahora nos va a hacer 36 Estos nos van a dar 18 No Creo que ya No se pudo usar Está bien No nos curamos No pasa nada Campo de fuerza Tenemos varios poderes Y de hecho Si lo hacen más barato Pero también no sé Si cambia No Ahorita Estamos bien Omitamos Omitamos Vamos por signos de interrogación Me gustaría Eliminar cartas de mi mazo Sí Por favor Tiene un deck más pequeño Sí Esto era una reliquia Sí ¿Por qué no? Ah Sí me dio No La notificación Al parecer Porque simplemente En YouTube A veces Tarda un poco Bastante Entonces Uy Qué malo Qué malo Ojo Ahí está Muchas gracias Amy Se aprecia bastante Qué malo Ojo Está horrible Este qué tal está Un poquito mejor Sí Este me gusta Conocimiento parcial Romper Y podemos usar el glacial Nos neutralizamos ambos efectos Desafortunadamente Todo esto se quedó así Es el único problema Y esto también está así Ah Creo poder Creo que sí Vamos a usar un Con la cabeza fría Autoreparar Y Un golpe Y me quito sus Debuts que me acaba de aplicar este turno Bloqueo perfecto Ya tenemos la reparación Entonces vamos a poder curar Y a ver si solo un golpe Meteoro Ahí está ¿Otra cabeza fría? No Creo que ahorita no Como dije Queremos cartas Caras Creo que un de esas No Con la cabeza fría Sí, sí, sí Jalar dos cartas Tener un poco más de Cartas que podemos jalar Oh Están No están tan buenas Estos A ver Vamos a jalar Otras dos cartas No 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 sé si quiero Deshacer Un deshacer Podría ser eso Reciclar un deshacer Y de esa manera Voy a usar esta Y usaré autorreparación Para que no nos vuelva a aparecer Solo se dañan esas dos cartas Pero una es un poder Entonces siempre la podemos usar en el futuro Y todavía tenemos un deshacer Así que No nos preocupamos mucho Creo que voy a ser un doble carga Y un glaciar Creo que eso debería de Defenderme Por completo Casi No Ni cerca Ah Debería tomar la poción de fuerza Está bien Tomamos un poco de daño Y creo que si podemos De una manera efectiva Entonces puedo darle un golpe a este Para nada más matarlo Porque si no No lo voy a poder matar Pongo ese Entonces tengo un golpe Y ya solo una carga de batería Lo neutralizamos Y un golpe para matar al del lado Aquí nos queda Bien, ya tenemos 5 de focus Salamos dos cartas Sí, por favor Un golpe acá Y otro acá El problema de Habernos quitado la confusión Es el reciclar Ese es el único que no me gustó Porque el reciclar Vale Ah no, vale uno Ok, entonces no está mal Ok, siguiente turno nos toca Esa carta Creo que con eso Nos bloqueamos por completo Y extra energía El siguiente turno Sí, perfecto Por si una serie Supongo que sí Estamos intentando conseguir Ascensión 20 En todos los personajes Entonces ¿Qué le podría decir una serie? Uh Desfragmentar Un golpe Y Buenos instintos Me protege No, vamos a usar el algoritmo O Podría Reciclar Un defender Ahí está Ahora Esto 9 9, 18, 25 Uh, sí No, se bloquea por completo Ahí está Perfecto El único problema Que hemos tenido hasta ahora Es que no hemos podido usar Nuestro golpe Meteoro Ah Este es un problema Bastante Decente Ah, de hecho Creo que voy a querer Jalar una carta más Sí, es que El siguiente turno Nos iban a tocar Cartas muy caras O sea 2, 2, 3 Solo vamos a poder usar Muy poquitas Por eso decidí Justo usarlas Ok Las copitas vienen agresivos Pero por suerte Estamos preparados Podemos usar un algoritmo Genético Bloqueamos por completo Y Vamos a usar Otro rayo Para matar a los minions Perfecto Lento Pero seguro Ah Rayos Todavía no lo podemos usar Creo que voy a hacer Deshacer Uno de estos Y así Nos quedamos Perfecto Ok Entonces podría Pues voy a reciclar El defender débil O no Mejor Estoy planeando En usar algo De defender En este turno No sé Vamos a usar eso Vamos a usar buenos instintos Ya que son buenos Y un defender normal Y bloqueamos Perfecto 23 Pero tenemos Tuxteno Entonces Ok Tal vez en este turno Si podemos Hacer Sacar nuestro meteoro Solo necesitamos Conseguir las dos cartas Rayos Nos salieron Las dos cartas Ah Rayos Rayos Y estos compitas Nos van a querer pegar Chido Creo que solo puedo usar Buenos instintos Palambroso Defender Y otro defender Y así matamos A los minions Y Dejamos este Así de vida Entonces ya GG GG Well played Para nuestro compita Ok Segundo acto Clear Vamos por el tercero Chicos Uy no manches No esperense Esta Me emocioné Porque conseguimos Otro conocimiento parcial Esto nos daría Otros cuatro de focus O Forma eco No Forma eco Sin duda Chicos Es Carta que Queremos Uy eso sería demente Pero Siento que necesitamos Un poco más de energía Así que me voy a llevar La llave maldita Chicos La necesitamos Si la siguiente partida Es el vigilante Si estoy ahorita Yendo en orden Intentando pasar Todas las ascensiones Con todos Ya estamos en ascension 3 Con el blindado Y Eh Como se llama La silenciosa Y ahorita Estamos pasando El 2 O sea Tenemos la 3 Pasamos el 2 Con los anteriores Y si El siguiente es la vigilante Ah Me gustaría agarrar La caja de Pandora Pero Necesamos energía Y eso es Porque el golpe Meteoro No está saliendo Muy bien Porque nos estamos Librando de La maldición De la serpentija Bastante rápido Y una maldición No me importa Si conseguimos Con el cofre Porque Digo Ya tenemos una Este Rayos Ah Pero no me importa mucho Porque tenemos reciclar Entonces Durante el combate Siempre podemos ir Limpiando esas cartas Nos toca otra vez Contra el reloj Ok Ok Ah Quiero enfrentarme a más elites Pero también quiero pasar por tiendas Y quiero asegurarme De pasar por una tienda al final Estoy inclinado A irme aquí Por aquí Creo que sí Vamos a ir por acá Voy a tomar No sé si Esta tienda O esta Tal vez esta Porque ya me quiero quitar La maldición ¿Qué digo? Honestamente Esta maldición No nos perjudica Tanto Por la razón De que jalamos Dos cartas extra ¿No? Entonces La verdad Es que estamos bien Ah No me gustaría Quedarme así Con el ojo de Sneko Pero pues No hay mucho Que podemos hacer Chicos Así que Vamos a tener que averiguar Qué se hace Ok Puedo De hecho Si puedo usar Quitarme la maldición Usar reciclado En calabrazo Desfragmentar Y Tengo que usar Golpe meteoro Si me lo quiero quitar Nos van a hacer Un poco de daño Sí Ah Pero tenemos reparación Está bien Podemos sufrir Un poco de daño No nos pasa nada Oh rayos Qué mala mano Ah Pero tenemos Un buen energía Olvídenlo Está bien Podemos 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 defendernos Ah Casi Casi Logramos defendernos Casi Casi Ah perfecto Ahí está Estas son las cartas que Deseaba Podemos irnos Por Primero Conocimiento parcial Para usarlo Dos veces De ahí nos vamos Electrodinámicas Con la cabeza fría Un golpe para ti No manches Tenemos 12 de concentración Por eso quería La forma de eco Nos da lo mismo Que queríamos antes Pero con Con más Entonces Y creo que ya los matamos ¿Verdad? Ah pues sí ya Ah no Progreso Ah no Sí tenemos reparación Olvídenlo Sí quiere usar la reparación Disipador Ah Para ser honestos No Tenemos muchos poderes Entonces creo que no Voy a usar disipador Un turbo Tal vez un turbo Sí me gusta Vamos por un turbo Turbo plus Sí lo tomo Ah no Necesito el dinero Para removerme Mis Maldiciones Uy que mala mano No de hecho No está tan mala Ya que la veo bien Puedo romper a este Recuperar mi Mana Ah sí voy a sufrir Un poco de daño Porque no tenemos Nada para defendernos Y Podremos usar Electrodinámicas Para hacer un poco Extra daño Desfragmentar Y un relámpago Para quitarnos La confusión Y un golpe para ti Bueno Nueve de daño Está bien Bueno ocho Por lo tanto que usted no Pues no está mal Autorreparación Y supongo que ya lo podemos matar Ok No Nada Cartas baratas No gracias Ojo Uy Suvenir de aparato Neutralizaríamos el ojo ¿No? Por completo Creo que sí lo voy a hacer Primero Lo primero Y ahora sí Quiero ver si funciona Necesitamos probar si funciona Eh Y de ahí Muerte y desolación No 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 estamos bien Creo que de daño Tal vez un reloj del sol Para extra energía No no La verdad es que ya no me fascina Nada de aquí Pero es que también quiero tener Un poco de extra dinero Para remover la otra carta Que nos van a dar Creo que así nos quedamos La verdad nada de las cosas Que están aquí me fascinan Entonces así nos quedamos A veces hay que Retenernos un poquito Ok Entonces no No funcionó Teníamos que probarlo Está bien Está bien No funciona No funciona Se juega aún así Ah No No puedo Necesito un ataque Si quiero Usar estos Efectos Vamos a jalar dos cartas Ok Ahí está el ataque Pues creo que sí Ahí está Ya nos lo quitamos Forma de eco El problema es que no sé Si tengo para defenderme Va a ser Nos va a ser 27 Con forma de eco Si usamos Buenos instintos Nos da 0 Este nos da 8 Es casi Completo El bloqueo Si nos ayudaría Definitivamente Sí Vamos a usarlo Vamos a sufrir un poco de daño Sí Eso sí Pero con la forma de eco Lo que podemos hacer Solo vamos a sufrir 3 de daño Está bien Es bastante bueno Ah rayos Nos quiere pegar Creo que podemos dejar Que nos pegue De hecho Recuerden que tenemos Forma de eco Y lo que podemos hacer Es usar la forma de eco En reparación Entonces en vez de que nos cure 7 Nos va a curar 14 Entonces es buena Es buena Es buena De aquí Podríamos darle un doble golpe Un doble romper Pues sí Tenemos que hacerle un poco de daño Porque no salga la maldición Perfecto Ah Nos va a ser 38 Y de aquí Solo necesitamos Un algoritmo Y tal vez un Calambroso Para hacerlo un poco de daño Un rayito Ah No nos salió Ah Está bien Está bien Nos va a salir en la siguiente Aunque está un poco cara Entonces tal vez solo me defiendo Pum pum Y Puedo usar electrodinámicas Para seguir haciéndole daño Y dejarlo a un golpe El siguiente turno Perfecto Y ahora sí Vamos a doble reparación Nos vamos a curar 14 Al final del turno Y doble descarga Ahí está Y ya Salimos mejor Un romper ¿Otro romper? No No sé Sí, sí Otro romper Otro romper Es que si nos sale en el inicio Y es con sneco Y lo hace más barato Vamos a ganar Energía Extra Porque nos da 3 de energía Voy a mejorar Forma de eco Creo Porque ahorita es etérea Y me gustaría A veces no usarla En un turno Como ahorita nos Ocurrió Entonces vamos a hacer eso Uy 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 ¿Puedo? Sí, sí puedo Tal vez no lo puedo usar Este turno No voy a usar el golpe Meteor este turno Pero sí lo puedo Neutralizar el sneco Y hace que nos valga 2 Me vale Vale la pena Vale la pena Oye, oye Tranquilo Nos vino A descargar ¿Eh? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Podría ser Glaciar Defender Y No Glaciar 13 Pues sí Creo que va a tocar Porque no sé Vamos a hacer Y esto Y nos va a hacer otra vez Un poco de daño Sí Pero podemos hacer La misma técnica Perfecto Ahora va a ser Un turno tranquilo Podemos aprovechar Usar la forma de eco Y ¿Cuál es nuestra siguiente mano? No muy defensiva Para ser honestos No me gusta tanto Ah, entonces vamos a jalar Más cartas Solo para que Tengamos otras cartas Aunque no salgan quemaduras Rayos Creo que voy a usar doble Descarga Así gano buena defensa Voy a Quitar esta quemadura Que no la quiero Y voy a usar Electrodinámicas Para ganar un poquito De extra defensa Ok, solo nos hace 3 Buena, buena, buena Está bien, está bien Solo 3 de año Sí, por favor Hacemos deshacer Y un golpe Y un golpe Para quitarnos el debuff Ahí está Perfecto Ahora solo estamos buscando Sacar la reparación Para hacer una doble reparación Como lo hicimos La última vez Creo que ahorita Voy a usar doble algoritmo Así Le damos una buena bonificación Y creo que así La terminamos Y un relámpago Con 82 de defensa Dios mío Ahí está lo que queríamos Doble reparación Y un golpe Meteoro Y se mueren Uh, embotellar Embotellamos el golpe Meteoro Uy, otra reparación No, creo que sería Mucho otra reparación Más porque ya estamos A nada De enfrentarnos Al último acto Y queremos tener Menos cartas Y mejoremos Puse el golpe Meteoro ¿Por qué no? Más daño Más daño De aquí Nos podemos ir Por aquí Quiero tomar signos De interrogación Uh, punta de pluma Bien, más daño Más daño Uh Ven Les vamos a dar Una maldición Ah ¿Qué me dieron? Caca espíritu Ah, no sabía Que te daban eso Si les das Una maldición Desprende humo negro Recibes algo De cambio ¿Me hace algo malo? No es agradable Los despojos Carbonizados De tu ofrenda A los espíritus Oh, rayos Lo siento Espíritus Ah, pobrecitos Pierde poción de fuerza Ah, obtén una reliquia Por dinero Creo que va a perder La poción de fuerza Uh, huevo fundido Queremos pelearles a estos Estos una vez nos mataron La anterior vez Pero vamos a darles A ver No toca vengarnos Podemos hacer Lo que siempre nos gusta hacer Parece que sí Lograré defender Tal vez no Es un pequeño problema Bueno Vamos a usar carga de batería Un golpe meteoro Ah, no De hecho Tal vez sí podría defender un poco Porque puedo usar Frío con la cabeza Ganamos dos de energía Uy, sí Otra vez Para ganar extra energía Me quito el debuff Ahí está Y le puedo dar Con un romper A este compa ¿Verdad? Y 7, 14 Nos van a hacer 22 Ah ¿Podría usar este Nada más para usarlo? ¿Por qué no? Además es necesario Para completar el 100% De la reliquia ¿Está en serio? Ah, perfecto No me la sabía esa Ah, ok Estos Tal vez aquí Vamos a sufrir un poco De daño Porque no tenemos Como que Muy buenas cartas De defender 14 Nos bloquean contra 1 Nos van a hacer doble Pero tenemos reparación Entonces no hay problema Un poquito de daño Por las quemaduras Ah, sí Se entiende Ok Bueno Ah, tengo Forma de eco Abusa el doble deshacer Ahí está Quiero esa extra energía Ahí Está bien Todavía no Está Autoreparación Este compita Está un poco Problemático Voy a usar Una de estas Voy a Voy a hacer un defender Voy a usar Así, ¿no? Así Y creo que sí Jalo las cartas Sí Lo que me importa Es jalar las 7 cartas Que jalamos cada turno Entonces Aunque eso pase No me quedo Creo que ya Solo podemos Proceder a matarlo Y ya Bien Y nos quedamos A 83 de vida Ahí mira Está Todavía mejor Una con cara de ave Cada vez que jugamos Un poder Nos curamos 2 de vida Oye Eso se oye bien No me quejo Esta de hecho No es tan tan mala Aerodinam Aerodinamizar Cuesta 2 Cada vez que la jugamos Cuesta 1 menos Aunque el sneco Le dé un precio alto Va a reducirle el precio Cada vez Que de hecho No me molesta Por un poco de daño El problema es de que No sé si Vamos contra este compita Que es un Un gran problema Entonces tal vez No A ver si Voy a sufrir 10 de daño Por 3 cartas A ver que nos dan Iluminación Nos podría ayudar mucho Con el sneco Y de por sí Tenemos cartas Bastante caras Creo que sí Me voy a ir iluminación De ahí No Una segunda iluminación No me gusta No Uh Brilletes oscuros Creo que sí Este nos va a ayudar Contra el enemigo Justo Contra el jefe Que vamos Le quita 9 de fuerza Por un turno Bastante buena Bastante buena Vamos a hacer Nuestro Combo usual Poder Habilidad Y golpe Ahí está Entonces vamos a usar Eh Bueno Tengo que usar turbo Sí o sí Entonces voy a usar turbo Bueno pues ya no la pensemos mucho Electrodinámicas Ah no De hecho sí los mato Ok Tal vez solo me equivoqué La calculé mal Ahí está Quería usar desfragmentar también Ah Pues supongo que no Esto me gusta Cómo se ve Ah Podemos usar iluminación Así estas van a valer uno Ah Podemos usar esta de aquí Perdemos el artefacto Está bien Notamos a este por energía Le damos otro golpe a este Pum Pum Ahí está Sencillo Vamos a robar otra carta Reparación Creo que voy a tener que usar Casi todo Porque me va a hacer 26 Más 9 35 Voy a tener ahorita 28 Ah Puedo usar esta Tarde de fuerza Ahí ya Ahí está Sí El problema va a ser el jefe Cómo lo quiero matar Creo que con forma de eco Va a ser un poco más sencillo Ah ¿Ya lo puedo matar? No Todavía no Forma de eco Habilidad Golpe Podemos reciclar Doble cast Ah no Ya se muere Me olvido que tenemos Electrodinámica Uy Con la cabeza fría Sí Ah Y puedo tener un poder al inicio Creo que voy a usar iluminación Porque creo que nos podría Ayudar Bastante En muchas situaciones Sí Por si es neco no sale bien Tenemos iluminación Para Salvarnos Ahí está Uy Qué buen es neco Dios mío Pero miren Qué tremendo es neco Desfragmentar Puedo usar iluminación Para esta Turbo Electrodinámicas Un golpe meteoro Con la cabeza fría Nuestro Conocimiento Parcial Y Vamos a tomar un poder Porque este compañero Se me da mucho miedo Qué nos va a hacer ahorita Un golpe de 26 Quiero usar el buffer O Quiero solo más Desfragmentar Podría neutralizar Su primer golpe Sí Por qué no Bien Buenas cartas Forma eco Algoritmo Y ya Así puedo usar Tres cartas El siguiente turno Realmente van a ser Solo dos Porque forma de eco Cuenta como una Carta extra Entonces creo que Solo me voy a hacer Doble deshacer Y Voy a reciclar Mi golpe Doble romper Recuerden que Lo que vamos a Sufrir un poco Ahorita va a ser El daño Entonces lo voy a Seguir haciendo daño Y le voy a quitar Nueve de fuerza Si ya no nos hace nada O siete Tenía dos Ahí está Neutralizamos ese golpe Denme más cartas De hecho quiero Más cartas Tengo muchas cartas Basura Eso es un Ah y tal vez Dividir La poción No le estamos Haciendo buen daño El problema es No sé si logremos Hacer todo el daño El problema De que tenemos Electrodinámicas Es que realmente Solo tenemos Una forma de usar Rayos Eso no la pensé A ver si en la tienda Ahorita Si logramos sobrevivir Esto Si nos dan más Ayayay ¿Qué podría hacer? Pues ya no quiero Deshacer Porque ya no quiero Guardarme de cartas Extra Si va a tocar Solo unos golpes Unos Unos golpes Limpios Y ya El siguiente golpe Va a ser extra daño Entonces creo que ya Solo me quiero defender Carga Y ahí está Espero que el siguiente turno No se intente curar Ok Se va a querer Echar un escudo Uy bien Golpe meteoro Vamos a echarle dos Y voy a usar Un calambroso Para un poco más de daño Por favor Que no se cure No Si se va a querer curar Pero tal vez Lo podemos matar En este turno Tal vez Golpe meteoro Una cabeza fría No No me salió nada Bueno Rayos Ah Se va a curar Otra vez A la mitad de la vida Ay al fin Reciclar No espérate Va a ser un doble Reciclaje Si Creo que si podría Voy a reciclar Esta Y voy a reciclar Esta Si hago mi deck Más corto Significa que voy a poder Usar mi meteoro Este Infinitamente Entonces Este creo que es Nuestro punto de victoria Contra este compañero Mira un romper Pero ahorita me va a hacer Bastante daño Entonces creo que voy a usar Uno de estos ¿O dos? Dos 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 Porque puedo usar romper El siguiente turno Dos veces Ok Solo me va a hacer Tres de daño Ok Entonces ahorita Podemos darle Unos buenos golpes Uy Si Y madre mía Que le podemos dar Unos buenos golpes Quiero jalar Más cartas Más cartas Más cartas Creo que así La dejamos Bien Ok Porque quiero Si Mi idea que ahorita Consiste como de Veinte cartas Y rayos Nos va a dar Un golpe fuerte Pero podemos Pero podemos otra vez Reciclar Dos cartas Puedo usar Doble carga Para hacerle Extra daño Aquí Y creo que Voy a Forzarlo Me voy a Forzar Ahí está A terminar Mi turno Y creo que Con que no salga Un golpe Paso Ahí está Let's go Ahora vamos Contra el corazón En la primera partidita Del stream Va bien Vámonos Me gusta Me gusta Que interesante Y vamos A forjar ¿Qué hago si Lo mejoro? En la mano A Uno Este combate Oh wow Oh wow 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 A Uno Bueno Aunque ¿Quién dice Que no podría Hacerlo Todos los turnos? Es que No sé Tal vez Prefiero Mejorar Ah no Tengo dos Con la cabeza Mejorados Ok Entonces sí Mejoramos esta Sí 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 El combate entero Las va a Mejorar No Sí 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 Ok venga Necesitamos algo Que nos dé Rayos Uy Un arañar De hecho Nos ayuda Mucho Me voy a Llevar Esta poción Pero arañar Es bueno Hacemos 10 daño Pero las siguientes 5 cartas Que robemos Que cuesten Cero Las No las Podemos Quedar Pero no No creo Sneco Sería muy Un poco Raro Con Sneco O sea Es bueno Si Sneco Te da Varias cartas Que valgan Cero Porque entonces Este es Beneficio Bastante De él Pero si no No Creo que Me voy a ir El abanico Y tal vez La caja De herramientas A ver si Nos sale Una buena Carta Que podamos Agregar Y Grilletes Si Grilletes Oscuros Porque contra el corazón Nos ayuda bastante Es casi un turno De defensa Entonces Y contra estos También Que tenemos Impaciencia Coloco una carta De la mano En el fondo De la pila De extracción Su coste Es cero Hasta que es jugada Me gusta Me gusta Si Por que no Por si una carta Es muy cara Ahorita Nos deshacemos De ella Y la mandamos Para el siguiente Ah Perfecto Iluminación Adiós Mío Iluminación Es muy buena Ah Creo que puedo usar Desfragmentar Golpe meteoro Con la cabeza fría Podemos usar Conocimiento Y podemos usar Electrodinámicas Para después Usar este Y esta La podemos Mandar Hasta la próxima Pum Y ya casi Los matamos Bastante bien Eh Ok Aquí se viene Lo duro No No de hecho No de hecho No está tan mal Podemos usar Con la cabeza fría Jalar dos cartas extra Vamos a usar Carga Ah Esto va a ser Un poco raro Pero necesitamos Defendernos Chicos Así que voy a Reciclar Mi romper No se preocupen Hay otro romper Pero si nos podemos Defender bastante bien Y ya casi Nos defendemos Por completo Vamos a perder Un poco de vida Está bien Con que usemos Reparación Ahorita Deberíamos estar bien Ah Cuanto me hicieron De daño Si Tal vez si toca Reparación Chicos Así ya nos Curemos por completo Matamos a este Y Matamos al otro Sencillo Rápido Uh El arte de la guerra Este me gusta Aunque no se si lo podemos Hacer mucho en este Uy Condensar O un Tempestad Podría resolver un poquito Nuestro problema de daño Pero condensador También Así que me quedo con esa Y No Dos de energía No necesitamos No necesitamos No necesitamos ¿Qué tenemos aquí? Uh Pureza me gusta Vámonos por pureza Agotamos tres cartas De nuestra mano Inmediatamente Nos hacemos Un algoritmo Ah no 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 Es que lo voy a usar Para defenderme De los golpes del corazón Nos va a hacer uno de daño Pero Como tenemos Tumsteno Nos hace cero Bam Ah Jejeje Ok Tomemos pociones Tomemos pociones Uh Voy a usar Forma de eco Voy a usar Mi golpe meteoro Porque si queremos Extra energía Y voy a usar Solo esto Y ya No voy a usar Mis poderes ahorita Porque quiero usarlos Con mi forma de eco Para usar Los poderes Dos veces Entonces vamos a esperar eso De que sería bueno Usarlos ahorita Pero me voy a arriesgar Un poquito A ver si Se paga Ok Vamos a usar dos Retener Voy a reciclar La quemadura Porque no la quiero aquí Voy a usar defender Voy a usar mi poder Voy a usar esto Para quitarlo un poco Y podemos sufrir Un poco de daño Está bien Está bien No pasa nada Bueno nos gustaría Usar dos veces Aquí Un doble romper Otro doble deshacer Para protegernos Creo que sí Doble deshacer Vamos a usar Oh bueno De hecho Vamos a poder haber usado este Pero tal vez lo guardamos Para otro turno Porque ahorita Ya vamos a bloquear Por completo Y un romper Para seguir haciéndole daño Ahí está Nos hace Tres de daño No pasa nada Electrodinámicas Lo podríamos usar Dos veces Nos curaría dos veces Y por qué no Va a consumir Toda nuestra energía Está bien Así pasa a veces Usamos uno extra de energía El siguiente turno Le damos un golpe Por qué no Otro defender Solo me quiero deshacer De cartas que tengo en la mano Entonces Porque recuerden Que se van a quedar Porque tenemos El equilibrio Voy a usar Desfragmentar dos veces Que es por eso Que nos Esperamos un rato Voy a quitarme el bis Posa Y vamos a Con la cabeza fría Perfecto Así podemos reciclar Creo que voy a reciclar Sí, reciclaré este defender Porque de hecho Quiero la energía ahorita Por si no sale algo bueno ahorita No, no salió nada bueno Ok Y así nos quedamos Creo que sí Nos va a hacer Ok Mucho de daño No le hemos hecho mucho daño Sí tengo entendido eso Pero ahorita está bien Ok Ahora usamos Nuestro doble conocimiento Parcial Ahora tenemos Focus de 14 Usamos un defender Y solo necesitamos Usar un romper Así Neutralizamos El debuff Ahora ¿Qué más hacemos? Podremos Bloquear Creo que podemos bloquear Por completo Vamos a usar un rayito Para Hacerle un poco de daño Ahí está No Pobrecito No Nos hace nada Ok Uy Qué buena Qué buena Qué buena Estoy viendo qué quiero hacer No sé si quiero usar el golpe de meteoro Ahorita Sí Usemoslo Doble meteoro Un romper de 76 Ahí estás Nos vamos a llevar un poco de iluminación Para hacer que estas valgan Uno por el resto del combate Fenomenal Y así nos quedamos Quiero esperar a que salgan Uy Qué buenas cartas Tenemos el siguiente turno chicos Ok Condensar dos veces Así tenemos más espacios de oro Miren Hasta yo bloqueé unos cuantos No manches De ahí Vamos a usar pureza Voy a quitarme la herida Un golpe Y un defender Ya no existen en nuestro turno Ahora nos hace dos de daño Cada carta que jugamos Entonces de hecho Ahora sí nos está haciendo un poco de daño Que está completamente bien Vamos a hacer un Cabeza abría A ver si nos da algo bueno No No muy bueno Nos va a hacer bastante daño Pero podemos usar Tal vez este 40 Ahorita nos va a hacer 60 Nos va a hacer 72 Nos vamos a proteger Por 48 Más 40 Ok Si podemos guardar esta No quiero usar todavía este Porque lo quiero guardar Para un turno futuro Entonces Por eso es que ahorita No lo quiero usar Voy a reciclar doble carga No la quiero Recuerden que queremos hacer Un infinito Y ya estamos muy cerca Nuestro deck Consiste de 17 cartas Entonces Ya son bastante pocas Primera carta que juguemos Se va a jugar dos veces Así que Con la cabeza fría doble Me parece fenomenal Nos va a hacer 44 Ya bloqueamos por completo Pero con eso Nos va a hacer un poquito de daño Entonces vamos a asegurar Que no pase eso Vamos a hacer un golpe Meteoro Más energía Chicos Vamos a usar esto Vamos a usar esto Me voy a usar una Carga de batería Para usar iluminación Y hacer que este romper Valga 1 Por el resto del combate Vamos a usar nuestro Deshacer Podemos ya tirar Lo que queramos Estas dos me las voy a quedar Porque de hecho Estas dos las quiero quemar Estas dos no me gustan En lo absoluto No creo que ya es GG Chicos No me salió la carta Que quería Está bien Podemos usar un doble meteoro Vámonos Doble deshacer Creo que ya hasta me puedo Deshacer del turbo Y de Todas estas cartas Ya las puedo quitar Honestamente Estas cinco Las quiero quitar Por completo Así que vamos a hacer eso Vamos a quitar esta Y esta Ah no solo puedo quitar una a la vez Bueno quitamos esta Entonces quitamos esta Ahí está No pasa nada Con la cabeza fría Otra con la cabeza fría Otra con la cabeza fría ¿Por qué no? Un deshacer Podemos tirar un doble romper ¿Por qué no? Lo dejamos a 19 de vida Glaciar Buenos instintos ¿Por qué no? Mira ahora si podemos usar este Que lo va a quitar 9 de fuerza Aunque no Porque de hecho tiene artefactos Se me olvidó eso Podemos traer No ¿Y al reciclar? Ey ¿Dónde está mi reciclado? Está bien Nos vamos con la cabeza fría Ahí está mi reciclado Quitamos iluminación Ya nos lo ocupamos Vamos con la cabeza fría Con la cabeza fría Y Y si No Este deck Se volvió Muy Muy bueno Me gustó la combinación Del ojo de serpentija Con Los gránulos naranjas Siento que podemos La verdad Contrarrestar Ese Debuff Que nos pega Y La verdad Todos Qué buena partida Muy interesante Me gustó Estuvo muy muy buena Lo disfruté bastante No sé qué hubiera hecho Sin la caca espiritual Muy bueno